¿Qué pasaría si el Giganotosaurus fuera un buen día en oscura sin World Dominion? En este universo alternativo nunca existieron la plaga de langostas ni el santuario de Bayosin y esto se sitúa en Estados Unidos. Beta y Niasi fueron secuestradas y Owen y Clyde tendrían la misión de rescatarlas y Blue ella sola va a rescatar su hija Beta. El problema sería el Giganotosaurus que constantemente los cazaría y tuviera un encuentro con el Tericinosaurio y el Giga resultaría como vencedor. Llegamos a la batalla final Rex y el Giganotosaurus se vería cara a cara y comenzarían a luchar. Rex y tendría ya varios mordiscos y cortadas Rex y ya ponía más y el Giganotosaurus, el Giganotosaurus terminaría con su vida dando un mordisco en el cuello matándola y.